mi gente linda cómo están miren hoy tenemos una sorpresa muy muy bonita ya que un amigo ahí envió unas luces para que el abuelo y tenga electricidad bueno que tenga luz aquí que no estén oscuro así que abuelo qué tal pero como está bien miren aquí le ha mandado estas luces un amigo bien bueno un amigo le ha mandado las luces estas para que le ilumine todo el patio mire le vamos a poner una en la salida de la casita y la otra se la vamos a poner aquí miren para que el patio le quede ahí así que ahí voy a buscarlo tecnología plus s se llaman ellos están ubicados en un solután pero tienen envíos a todo el país así que ellos son los que nos han donado estas dos cómo se llama y lámparas que son solares para que el abuelo pueda tener electricidad a luz en la noche y que no esté en oscuro así que next tecnología se llama y el facebook así lo puede buscar también le voy a estar dejando el número de teléfono para que usted vaya a buscarlo ya que ellos nos han donado estas dos luces para que el abuelo pues le quede chula y a la casa con luz y todo en lo claro en la noche para que no esté muy oscuro en la noche y qué tal cómo está cómo se siente con las cositas ya vi que tiene ropero y petate colchas le traen hay un supercito y cómo se siente contento y feliz mire ya le dije que fuera a poner camisa pero así le gustan de los temas ya va a poner camisa mucho mucho calor de calor pero está contento no contento ahí están los chicos miren que están trabajando poniendo ahí lo que es la luz que ha sido complicado porque en el tubo está algo fuerte pero ahí se la han generado viejito que siempre me andan colaborando aquí ayudando el amigo también están ahí echándose el arte con la luz y esperamos que ella le quede ahí si quieres también hay que la escalera la podemos poner de este lado para que le haga más fuerza ahí está y es como que ahí nació vamos a ver cómo le va a ir quedando la vamos a traer y aquí está la luz así que bueno creo que ya la tenían lista y va por ahí está mire y porque diego la está colocando porque diego ya colocó una de éstas en su casa igualita y el amigo ahí que no está echando la mano porque necesitamos una fuerza brutal para romper ahí porque no andamos broca para para ir sino que a pura fuerza se ha puesto ahí va con puro músculo que pasó qué pasó no hay muy muy pequeño muy grande para la broca pero ahí ando una tenaza pero con tenazas pero así deteniendo la esquive sí para tocarla es la cosa que no le queda no le queda pero acá estamos ahí no pero como ahí que la vamos a ver a la huella cuando no se limpieza está haciendo algo así de trabajo la canción en la que pone salieron de la tengo bien que chula le va a quedar gracias al amigo ahí que pensó en la luz del abuelo pero son mejor se arruina como dice el abuelo mejor se arruina no 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 pero bueno la otra digo yo que la pongamos aquí en la champita pero adonde a donde aquí no aquí afuera no hay que quitar gran palo miren algo que si no me ha gustado les voy a ser sincero es que le han quitado las banquitas al abuelo no sé yo hasta ahora que vengo y vi que le han quitado las bancas y las han puesto a llave están desarmadas pero que me imagino yo que para que quedara el espacio pero el abuelo siempre tenía y todo eso se va a desarmar no se encontró gente que viniera a desarmarlo y y poder votar todo eso pero dicen que si se va a hacer porque yo quiero que le quede limpio aquí y aquí le va a quedar el corralito y también le va a quedar como se llama la 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 me va a quedar aquí la cocinita para estar hecha que hay que venderlo pura yo veo que jenny ya está agarrando las pitas para para ponerla mi amor sabes que puedes hacer el echarle los dulces a la piñata ya vamos a ir arreglando ya para echarle todo el ambiente bien que bonito no me pero la manzana es bien rica dicen ah para tenerla para estar echando la basura pero no nos vamos a distraer aquí un poquito porque vieron ustedes un poquito y ahí están las luces ve salí aquí como caiga miren el barril ve como estos bichos no pesan yo si me subo ya hubiera sumido este barril jajaja ya le hubiera hecho nueva ya le hubiera hecho nueva al abuelo y fíjense que el abuelo pidió un barril a ver para que lo quiere que va para almacenar ahí va porque aquí tiene comida va miren la michi le va a echar ahí ya los dulces al abuelo al abuelo a la piñata al abuelo no a la piñata le va a echar los dulces al abuelo y miren le gusta o no el lagarto miren como aquí hay lagartos en la isla ve entonces le trajimos uno para que no se olvide sus raíces el abuelo y ya le vamos a echar un par de cangrejos y unos billetes de de a dolar o de a dolar le vamos a echar para que hagan buruca estos bichos a la hora de de tirarse miren aquí van los chamacos ya los chamacos los cipotes chano es el arte chano es el arte está difícil ahí porque no el cubo que venía no venía cabal para los tornillos no porque hubiera sido más fácil ahí pero pero ahí están y no 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 es que agarra el tornillo Lo vamos a poner así y después le damos vuelta. Lo que pasa es que como esto es un derrojo que prevaleo y la ruta no es en la puerta abajo. ¿Cómo no? Aquí está. Ya la tiene aquí. Este es el clásico de allá. Ah, ya sé con qué. Alcanzarme el voladito de este. Con el martillo, pensé. Para detenerlo. Le va a dar con todo el martillo. Le va a quedar chulo aquí, miren. Está la casita, miren. Me gusta verle la casita. Uy, Dieguito. Perdóname, Dieguito. Pónéselo bien allí. Se está haciendo todo bien. Trajimos solo el taladro y el cubo, pero... Está jodido. No, sin nada. Solo el taladro, la dama. 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 Tiene que ponerla allá. Espera. Ya no tiene ni batería, eh, joder. Ya sé. ¿Crees que? No, no. Solo el taladro, la dama. Póngalo recto o está cruzado, por eso no le agarra. Pongámosla de lado. Ahí está. No, no, no. D Estoy DNIF muy bien. Tiene que poner. Para aportar. Perdón. Dehes que tiene ya. Está difícil el asunto Sí, pero solo traíamos el taladro Y pensamos que los cubos le iban a quedar Pero la regamos Miren el abuelo, ahí anda ¿Qué pasó abuelo? La basura, aquí está Aquí está el saco Aquí le hemos puesto, aquí la puso el amigo Aquí puso David Para echar la basurita Que le quede ya nítido Ya vamos a comer ¿Tienes abuelita? Sí, nos ha desayunado Nos ha desayunado, ahorita ya vamos a comernos los tamaritos Solo vamos a terminar de poner ya Las luces Y servimos ¿Ya estuvo? Bailando Si no, solo queda Vaya quedando ahí Fija Un clavo, sí Un clavo sí tiene que entrar aquí No, no va a entrar Ajá, con un goloso Pero lo que no sé es si va a traspasar el goloso Sí, el goloso sí Un en medio para arriba Le digo yo que queda Ajá, con un goloso Pero hay golosos Sobraron golosos por ahí Sí, sí Pero como de los largos Pongo la mano aquí Bueno No, pero los que se usaron para la lámina ¿No quedaron? Sí Sí, todo Pues como lo oye ya están Ah, la vas a quitar para empernarle después Sí, eso sí Ahí está Sí, la verdad que Pero hay que sacarle un poquito Aquí está Ahí está Para ponerle dos Y aquí ya la va a traer bien Ya está Ya está Ya no se mueve Sí, ya no se mueve Sí, ya no se mueve Hombre, ya con eso ya no se mueve Ya con uno que le he dejado No, no, es que no ven a... No, no, es que no ven a... ¿Quién va? No, ya no, ya. Sí, ahí nacieron esos bolados. Ahí está. ¿De qué ideas quiere el mundo? Como estos babos son cosas serias. Estos babos pasaron con diez. En la matemática, en inglés. El Diego, la materia que más le gustaba era inglés, ¿verdad Diego? Y matemática. No, mate. En inglés. Y a estos babos les gustan más sociales, dí. A little bee. Oigan los periquitos. ¿Se viene un poquito más? Sí. 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 Ahí está ya. Hay que hacer la prueba con la cajita, tal vez enciende. La cosa es ver que le quede ya nítido. La prueba es que yo me cuelgo ahí. Eso es bello. Si se cuelga ahí y queda cabal. Se han hecho un buen trabajo estos hipotes. No, 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 no. No, no, no. Si se viene, ¿porque no? Qué gracioso. El tubo, ¿verdad? No, encima. No, encima. Solo encima ponérselo. Solo para que queremos ver la luz. Mucha carga. Ajá. Que ya tenga programada ya. No, tiene que ponerla... Tiene que meterla así como estaba metiendo. Ajá. Para que la funcione. Tiene que meterla porque no le va a meter. Le trae la foto celda. Sí. Es que la foto celda son. Ajá. Trae la foto celda. Bueno, hoy sí meterla. No, sí necesita carga. No, para que haga recarga un rato ahí. Para que haga recarga un rato ahí. No, no. Ya, mujer, pero ya le quedó ahí. Miren como que nació ahí ya la... la... la luz. No probaba. Como que nació ahí la luz ya. Ella solo va a encender. Ella solo va a encender. Ya más ahorita que está opaco, ya después cuando... cuando cargue... Y la otra. A esa... Allá ves... Va a quedar así que mis amigos, como ya les decía yo, los amigos de... Ya les digo, miren, porque yo quiero mencionárselo bien porque son unos amigos ahí que son los que han enviado esto que se llama Next Tecnología Plus SB Usulután. Así aparecen en Facebook, miren. Así que... Así aparecen, miren. ¿Se logra ver ahí? Ahí está. Y el número de WhatsApp de los amigos para que usted los contacte y pueda hacer su pedido de estas luces LED que la verdad... Solares, perdón. De estas luces solares LED son muy bonitas. Son muy útiles. Por ejemplo, aquí que no hay electricidad y todo eso. Podemos ponérselas al abuelo. Cargan durante el día y ya en la noche pues... ¡Puk! Encienden. Y ya el abuelo puede tener iluminado aquí. Así que... Ahí les voy a estar poniendo el número de WhatsApp para que usted también se comunique con ellos y agradecerles a ellos el hecho de poder darle una bendición al abuelo con estas luces. Que la verdad... Estábamos pensando en eso. Como ya les decíamos con Michi y con Diego. Estábamos pensando en esas luces. Y la verdad que cayó así como... ¿Cómo le pueden decir? Como anillo al dedo, ¿Va? Estas luces. Y aquí les voy a dejar el número. Para que usted también tenga un contacto ahí. para poderle llamar a los amigos. Más 503-766-626344 Ahí está. Next Tecnología Plus El Salvador. Tienen motos eléctricas. Tienen un montón de cositas que usted puede adquirir aquí en El Salvador. Así que ahí les dejo el pequeño comercial para que ustedes miren. La verdad. Motos de trabajo. De todo tienen. Así que... Les quiero mostrar un poquito. Miren motos eléctricas. Ellos me llamaron. Me dijeron. Quiero mandarle un presente al abuelo. Y nosotros encantados de venir. ¿Cómo se llama? Y traerle esta bendición al abuelo. Se la enviaron por medio de Jenny. Porque tenían un pedido para cara sucia. Y pues ya nosotros la trajimos. La estamos instalando aquí. Jenny nos hizo el favor de recibirla. Así que miren. Como le digo. En la unión está la fuerza. Y Next Tecnología Plus El Salvador nos ha... Bueno, SB nos ha donado estas dos lámparas. Para que el abuelo esté tranquilo. Y pueda tener iluminado en las noches. Y no tenga miedo ahí. De que va a quedar en la oscurada. Como siempre. Él está acostumbrado mis amigos. Y tiene su lamparita ahí. Pero ya con esto va a ser una gran ayuda. Para que el abuelo se sienta más tranquilo. Así que se va a colocar la otra ahí. Vamos a ver. No. Le va a alumbrar por lo menos esta área aquí. Y en este palo no se puede poner. No, pero los cocos no caen así. Va a caer allá. Bien. Si, la baja. No, la cosa es que le ilumine esta parte de acá. Si no aquí. Pensaba este área. Pensaba ahí pero... Pero crees que carga ahí. Eso es lo que está. Aquí si va a entrar. Vaya. Pues pongamos el aquí. En esta. El problema es que ahí como está bajito. Va a alumbrar más recto. Si no va a... Más alto. Más desplayable. Más desplayable. Ajá. Bueno. ¿Dónde la podemos poner la otra? Que... Que... Aquí un rato medio día le pega. ¿No? Si. Porque aquí veo. Me acuerdo que pegaba el sol aquí. Porque le quedara. Digamos ahí como ahí. De más alta estaba. Más desespándola. ¿Verdad? 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 Ay, con la hacha. Mira. Pero no se ve. No la alcanza a agarrar ahí. Una pequeña araña. Matías estuviera llorando ahorita. Sí. Entonces de ese lado. ¿Aquí? Sí. ¿Pero crees que sale hasta allá? Porque ahí está el largo. ¿Tú? Es lo que hay que ver. Si sale. Ajá. Porque si no. Si no aquí mira. Ah. No, no. No va a alcanzar a salir. Hoy sí. Ya empujó a Catrin. El abuelo. Miren. Eso es bello. Guapo. Para que no le molesten los mosquitos. Para que no le molesten los mosquitos. Sí. Por ahí viene el viva puru. Viva puru. Ajá. Porque dicen que con eso se va. Sí. Se echa y como el olor a eso no. Sí. Ya se va el... ¿Cómo se llama? Sí. Es bueno el... Viva puru. Ya van los mosquitos. Sí. Miren. Ya vio como le quedó la luz allá. Vamos a ver miren. Para que vean. Vamos a ver. Para que usted vea como le está quedando ahí la luz abuelo. Bueno. Para que vea que no le va a quedar oscurito aquí. Sí. Miren como le quedó la lámpara ahí. Ya vio. Ah sí. Aquí la estoy viendo miren. Pa. Aquí la estoy viendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo no? Bien tiene. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Lamparita. ¿Cómo le va a decir ahí al amigo que envió esta bendición por usted para la casita? Pues a ese amigo le doy todas las gracias por la obra de caridad que él ha hecho. ¿Va? Que ahí le doy todas las gracias y le doy bendiciones. Este por caritativo por su buen corazón de él. Va de enviarme ayudita para esta. Esa luz. Esa luz. De lamparita. Eso. Le va a quedar. Le va a quedar una ya mira abuelo en el. En el. Sí. ¿Cómo se llama? Aquí en la parte esta de la galerita. Y otra aquí en la casa para que tenga luz y por si quiere sentar ahí miren. Tenga la luz ahí y esté tranquilo. Sí. ¿Cómo se siente? Mira abuelo la verdad que. Sí. Han venido varios sobrinos a verlo. ¿Hoy todos estos son sobrinos? Sí. Todos son sobrinos. Sí. Todos son sobrinos. Sí. Son sobrinos. Sí. ¿Se siente alegre de todo lo que ha visto en su casita y todo? Sí. Me siento alegre. Me siento alegre. Sí. La verdad como usted lo dice va. Sí. Me siento alegre. Mire y este sombrerito de quién era? ¿Suyo era? No, era un sombrerito de un anciano que ya más bien ya no existe. Ah. Sí. ¿Y ese anciano quién es? De la barra era. Ella lo dejó a la recuerdo. ¿Lo dejó a quién? Sí. ¿Era amigo suyo? Sí. No lo dejó a la recuerdo. Ay, de recuerdo. Para que lo... Lo ocuparon, pero no lo quisimos ocupar. Sí. ¿No lo quiso ocupar? No. ¿Le dio cositas? Sí. No lo quisimos ocupar. Bueno. Sí. Está bueno, abuelo. Entonces, miren, vamos a ir terminando ya este otro video para que usted ahí vea que gracias a los amigos también se pudo poner estas luces bonitas aquí solares para que el abuelo tenga su lucita. Miren, aquí ya van a poner los chicos la otra. Gracias a los amigos ahí que decidieron enviar esta ayuda y que tienen su emprendimiento aquí en El Salvador y que la verdad, pues sí, han mandado un gran aporte para que el abuelo tenga aquí lucita y esté iluminado en este sector. Así que, mis amigos, nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Dieguito, por ayudarnos. Miren, Diego, que siempre hay ahí. ¿Cómo apareces? Como Diego S.B. Diego S.B. Aparece ahí en YouTube. Muchos han visto videos también de Dieguito. Así que gracias, gracias ahí por el apoyo y todos los amigos que andan ahí. ¿Cómo le haces? Ya nos vamos a echar la tamaleada también porque nadie ha desayunado. Aquí va a ser el desayuno. Así que, mis amigos, vamos a ir terminando este video. No olvides suscribirse, comentar, darle a la campanita, comentar ahí qué le parece esta ayuda que le enviaron al abuelo. Y gracias, gracias, gracias a todos los que apoyan este bonito proyecto aquí en Carasucia. Así que, nos vemos, mis amigos, en un próximo video. Ahí les dejo el QR para que nos vayan a seguir a todas las redes sociales como Lisa y BlogSB. Y hoy nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Chao, pa. Chao, pa. Chao, pa gua. Gracias por ver el video.